La actividad de AMIAB se hace permeable por la ciudad. El nuevo cometido para algunos de sus empleados es la lectura de los contadores de agua, un servicio subcontratado por Aguas de Albacete a AMIAB, entidad que trabaja con las personas con discapacidad. Los trabajadores de AMIAB llevan un año aproximadamente haciendo este cometido en el polígono Romica y ya han empezado a hacerlo también en Albacete Capital. De momento lo hacen acompañados por trabajadores de Aguas de Albacete para tutorizarlos en su nueva misión. De esta historia nos asaltan dos cuestiones a priori bastante peculiares. La primera es que AMIAB se encuentra situada en el polígono Romica y se encarga de leerse a sí misma un servicio tan importante como lo es los contadores de agua. Segunda cuestión no menos importante, Aguas de Albacete subcontrata a AMIAB para leer contadores de agua. Hay que recordar que Aguas de Albacete es una empresa mixta, participada por el Ayuntamiento en un 26% como titular del servicio. Una empresa con tarifas abusivas de las más caras del país y que ha costeado el separatismo catalán. Esta segunda cuestión es determinante porque si miramos la trastienda, Aguas de Albacete es una empresa directamente vinculada al Ayuntamiento que contrata a AMIAB, tras la que sigue a la sombra el vicealcalde Emilio Saez. El socialista ejerce todavía un peso decisivo en esta entidad que trabaja por la discapacidad, que dice el resto de grupos políticos de la oposición ante estos negocios y tinglados, y competencia. Mientras nadie diga nada, AMIAB da rienda suelta al negocio bajo beneplácito municipal. Desde el IMD a servicios de limpieza y ahora sus trabajadores LEN contadores de agua. Un ladrocinio.